La anécdota que quiero contar hoy es una por la que hasta el día de hoy me siguen haciendo bullying. Digamos que esto pasó hace 8 años plus más o menos. Aquí, en mi ciudad, había un local llamado Hadouken, donde vendían gallapones, comida, alquiler de videojuegos... Ya saben, cuando pagabas X cantidad de dinero por X cantidad de tiempo para jugar algo. Cyber, torneos de Magic, Smite, Smash, Dragon Ball Z, Naruto, Kina Fighter, etc, etc, etc. La cuestión es que el chico que atendía ese local, y el cual es mi amigo desde hace muchísimos años, se nutría de dos cosas. Café y preguntas estúpidas. Si tuviera que describirlo, sería más o menos así. Su apodo es Yoshi, pero le dicen señor Hadouken. Y parece que este nombre no es solamente algo local, sino que es algo más internacional. Como de preguntas estúpidas, ya se estaba nutriendo desde el primer momento en el que abrió el local, nos pidió a Walter y a mí, sus esbirros de mayor confianza y de más sal dorado, una tarea titánica. La master quest. Básicamente nos pidió que le fuéramos a comprar leche. Sí, leche para el café. Supongo que Yoshi pensó que nosotros íbamos a usar nuestros cerebros super archimega desarrollados con toda nuestra masa gris en su más grande potencia para entender la simple orden que nos dio, pero no. En lugar de comprar leche fría en saché, en el negocio de la esquina, que probablemente nos señaló cuando nos pidió que la compráramos, fuimos al supermercado de la vuelta a comprar una en caja caliente y de la más cara. En nuestra defensa, la orden no fue clara. Y bueno, somos estúpidos. Y así es como a partir de ese momento, si nos pedía algo, era súper mega específico. A esta anécdota la llamo, era una orden simple. El manga, o mejor dicho, el mangua en el que me basé para dibujar la caricatura con la que conté la historia, se llama Caída del Cielo. Ese es el nombre con el que se encuentra en Webtoon, en español. En tu manga online, se encuentra como Abajo a la Tierra. No sé por qué le pusieron esa traducción, pero así es como se encuentra. La historia es básicamente la de un extraterrestre que cae a la Tierra, escapando de su planeta, y se encuentra con un humano que la acoge en su hogar y le enseña lo que es la cultura terrestre. Es una comedia romántica entre, como ya dije, un extraterrestre que quiere conocer el planeta Tierra y un humano que tiene muchos conflictos emocionales con sí mismo debido a amores rotos del pasado. Yo realmente la recomiendo muchísimo. La historia está muy buena, los personajes son likeables, el dibujo es muy bonito, así que espero que le den una oportunidad.